Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas noches. Bueno, vamos a hacer otro arreglito, este es con un frutero, ya lo saqué. A ver qué tal nos queda, este me lo regaló mi amiguita Glory B, que lo tenía allí y dijo, yo no voy a hacer nada con él a largo, pero yo dije, yo me lo llevo. Empecemos, vamos a hacer esta parte primero y luego el engancho, vamos a usar la cachispa de coco, cachispa de coco no, la fibra de coco, pensando en cachispa de coco, capaz que era un limbe. Anyway, ahí la vamos poniendo, es para que el sustrato no se vaya a salir. Así. Lo puedo poner completo, pero creo que sobresale y no me gusta. Lo pico mejor. Ahí. Le vamos a echar esos tratos. Voy a usar esta plantita. Tiene sus hijitos, tiene bastante hijos. Así se la voy a poner como en colonia. Y ahí sale. Y ahí sale. Aprovecho a quitarle las hojas secas, para que muchos hijitos traen. Se los saco, mamá. Vamos a sacárselo. Ay, se me cayó ahí. Mi hijito. Vean qué grande está. Vamos al otro. Dos. Tres. Bueno, este también está. Estaba viniendo pinchadito ahí. Se lo saqué porque estaba pinchadito. Pero si se dan cuenta, tiene mucho saliéndole. Mucho chiquitito. Por eso se los vamos a dejar ahí. Este chiquito, pero lo pondré a enraizar. Y lo utilizaré para otro proyecto. Las hojitas que se secan, se caen, perdón. También hay que guardarlas. Y vamos allá. Quiero aquí en el medio. Pero vamos a elevarlo un poco más del centro. Así tratando de no tapar los hijitos. Como tiene un tronquito alto, así se lo voy a dejar para que los hijitos puedan coger sol. Yo que habré hecho el sacamoquito. Ok. Estamos unas cuantas más. voy a poner esta que creo que es la pálida ya crece grande pero cuando ya esté más grandecita pues la cambio igual los arreglos se tienen que estar updating sacándole lo que se les tira y todo se tracerá ok más 3 más yo creo como le voy a poner esta luego un ejito y esta que está aquí que es bastante oscura y está y 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 esta es que esta aquí también me traen unos aigitos pinchados voy a sacárselo saliendo otro pero es muy chiquito y no se lo voy a cortar tampoco no sé, creo que lo voy a romper esta acá al frente y esta acá por los colores esta vez esta aquí y esta acá y esta acá ¡Suscríbete! 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 esta pequeñita vamos a enganchar a ver cómo queda ya rellené mis tres partes que me faltaban ahora vamos a ponerle la florecita a este piso yo creo que le voy a poner esta jarrita está bien bonita la voy a poner así pero deberíamos hacerle roto de vamos a hacerle el roto rapidito yo a estos de esas de cerámica o al de barro utilizo el taladro y estas puntitas que son de diamante le voy a poner un poquito de agua aquí encima y mojo la punta tomamos la de si vamos a empezar la pero vamos a hacerlo primero recostadito vamos a echarle un poquito más de agua yo voy despacito para que no se me ropa la tacita y así de fácil lo dice quedó limpiecito ok prosigamos y esta jarrita le voy a sembrar esta por tu lagaria para que quede como bajando echarle una arena y limpiamos digo ensuciamos más lo que es le vamos a sembrar esta bebé se las voy a poner de ladito ok puse mi jarrita aquí le puse piedritas alrededor ahora empecemos a poner florecitas esta tiene hijito miren que bonito le va saliendo mucho hijito por ahora la pondré por aquí dejarla un poquito más y que haré más para y 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 Hermosa. Te voy a poner aquí atrás. Más altita. Así. No, Black Knight. 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 No, Black brent, no. y para mí que ya este piso me gusta cómo quedó atrás no le voy a poner porque la jarrita le va a tapar la luz sola y no creo que se estire ahora vamos a ponerle piedritas no podía faltar Lola de presentar la luz ¡Gracias! Y vamos a poner unas poquitas blancas. ¡Gracias! O flores. Hago cositas en cemento. Manualidades. Y estoy ahí pensando si empiezo a hacer uno que otro video de lo que me gusta hacer. Bueno, todo me gusta hacer. Me encantan las manualidades. Este de porcelana fría. ¿Será que se verá mejor con un conjunto de piedras? Dejame buscar algunas plantitas. Pongamos esta orange. Esto me encanta. Esto le va a ponerle a buscar más orange. Ella se va a poner más orange todavía en el sol. Este no es el nombre. Es como azulita. No se ve bien, pero... Es como azulita. Ojo. Ojo. ¿Que hay otra? No, no me gusta. pongámonos una grande primero y de ahí mi vaso para las otras a ver este es azul también nombre no sé y 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 así pongamos estas chiquitas y vamos y vamos a rellenar aquí con otras y 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 así va quedando bueno así quedó segundo piso y el último piso a mí me gustó cómo quedó no sé ustedes qué creen pongan el dedito para arriba si les gusta y déjenme en su comentario qué tal les pareció que tengan un bendecido día chaguito pues y 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